¡Hey! ¿Qué tal la gentes? ¿Cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Bueno, este vídeo, como lo verán en el título, es para el Tier 3 de Hulk. Aquí un fail total de mi parte. Un saludo para Karma Kastlana, nuevamente, que fue la cuenta con la que hicimos a Red Chihulk. Ya este vídeo se supone que estaba grabado, pero soy tan yo que lo eliminé de la computadora totalmente. Entonces, pude recuperar el archivo y eso, pero estaba corrupto y bueno, nada no servía. Así que bueno, vamos a hacerle otra vez, para mí otra vez, para ustedes la primera vez, la review a nuestro amigo Hulk, con la diferencia de que esta vez, tiene a su amigo, a su intrayable amigo, Abominación, para potenciarlo en nivel 60, con los Zapier 2 y Hulk a K. Vamos a ver primero la cuenta, como siempre, qué tal están los cromos, que están bastante bien. De hecho, están muy bien para PVP, sobre todo, esos son los cromos y estos son los efectos. 24% de todos los ataques, no tiene ataque físico, es lo malo, que fue lo que no vieron, pues es la parte mala, pero, pero la parte buena es que tiene 21% de vida. Es decir, recuerden que el Hulk escala con vida, este Hulk, el Inmortal Hulk escala con vida, por lo tanto, no tener ataque físico, pero tener mucha vida, igual le da daño y que no va a afectarle tanto. 21% de ataque de energía, 29% de ignorar defensa y 28% de tiempo de recarga. No sé si mejoró algo, pero está bastante, bastante buena la cuenta. Y este es el Hulk que tenemos, un Hulk con 125.018 de ataque de vida, eso porque lo potencia Hulka. Recuerden que prácticamente lo aumenta un 55% de la vida a sus aliados, aquí no, las pasivas son y el liderazgo. Esta pasiva se aplica a todos los aliados, 30% de aumento de la vida y el daño se reduce en 10%, mal, 30% de Hulka es un 40% de reducción, y el liderazgo pues le aumenta un 25% de la vida, o sea que estamos hablando de un 55% de aumento de la vida, son 125.000 de vida que tiene Hulk. y ya verán por qué. He puesto 3.866, 36.111 de ataque, que eso no afecta tanto. Tiene aquí bendiciones, está muy bien equipado, la verdad se agradece mucho, aquí están todas las habilidades. Vamos a explicar, a ver las habilidades, porque en el video que habrán visto de Hulk dije que ya indagué en todo esto, pero... Vamos a hacerlo de nuevo. Bueno, la primera habilidad se llama Terremoto Inmortal, solamente le añade ataque físico, pero con 1% de la vida, el 27% de los PS es la cantidad de daño que va a hacer, así que no voy a explicar mucho, pero si ven el PS ahí, el 27% es que escala con vida, no con ataque físico. Sigue la siguiente habilidad, por razón Hulk, se aplica enemigos aturdimento durante 2 segundos, 25% de probabilidad de esquivar el ataque, por 4 segundos, fractura 5 segundos, y el daño físico ya saben, 96% de la vida. La tercera habilidad, explosión de rayo gamma, se aplica enemigos, fractura durante 5 segundos, se aplica a ti, tamaño del personaje más 30%, todos los ataques más 30%, durante 10 segundos, todas las defensas 30%, durante 10 segundos, los PS máximos aumentan en 30% durante 10 segundos, o sea, una bestialidad. Esa habilidad número 3, muy buena. La habilidad número 4, giro de helicóptero, claro que sí, se aplica a enemigos, se inflige 25% de daño de quemadura, o sea, daño de quemadura durante un segundo, cada un segundo durante 5 segundos, aturdimento durante 2 segundos, se aplica a ti, probabilidad del 100% de ser inmune a todo el daño durante 5 segundos, aumenta el daño en 70% una vez, durante 5 segundos. Eso como un mini pro, de aumento del daño, la habilidad número 4. Y la habilidad número 5, destrucción violenta, se aplica a ti, elimina todas las mermas durante 5 segundos, y bueno, aplica el daño. La habilidad de tier 3, golpe del rompemundos, se aplica a enemigos, aturdimiento durante 2 segundos, se aplica a ti, 80% de probabilidad de perforar el efecto parrera, escudo, inmune a todo el daño, invencible durante 10 segundos, te da a ti 5 segundos de invencible, aumenta el ataque en un 60%, toda la defensa en un 60% durante 10 segundos, y todas las velocidades en un 20% por cada PS. Esto no se confunda, no es que te va a aumentar un 60% del ataque por cada 1 PS, porque sería una... con mirar mar a Thanos, lo borraría. No, eso sería una cosa super mega absurda. La primera pasiva, rabioso, probabilidad de activación al tener menos de un 99% de la vida, se aplica a ti, 3% de recuperación de los PG máximos durante 1 segundo. Probabilidad de activación al tener menos de un 20% de la vida, se aplica a ti, 45% de recuperación de los PG máximos. Esto tiene una recarga de 150 segundos, o sea, alrededor de 3... bueno, más de 2 minutos y medio aproximadamente, para que vuelvas a estar activa. Esa es la pasiva número 1, y la pasiva del tier 2, sobrecarga gama, se aplica a ti, super madura todas las defensas en 15%, el daño de la habilidad aumenta un 35% y la adicional un 15%, y todo el año se reduce un 35%, o sea, no es un 30%, es un 35%. Así que aguanta un desmadre, más el 10% que le da Julka, sería un 45% de reducción de todo el daño. LOL. Y el liderazgo, que bueno, simplemente le da defensa, pero eso no nos importa tanto. Ahí sí, ese es el personaje, las habilidades, el puesto de tipo en 3, la parte del oiso es mejora drástica de la densidad. Esto creo que, no sé si estaba así, pero uff, ahora está mucho mejor. Tenía fuerza de Julka abreado, pero ahora mucho mejor, porque mejora drástica de la densidad, lo que le da es vida, más vida, le da todos los ataques, le da daño crítico y menor de inmunidad, y le da un escudo cuando atacas. Es decir, ¿por qué es bueno que sea cuando atacas? Porque entonces no interrumpe en el efecto del PC de regeneración que tiene. Este le da vida, inmunidad, romper guardia, y un escudo, que crea un escudo, un 35% de los PS máximos, e ignora los efectos de cancelar y perforar durante 5 segundos. Esto cuando esté a menos del 50%. Entonces, tiene dos escudos, uno que es cuando atacas, que tiene una probabilidad de salir, y otro cuando estás por debajo del 50%, que se sale al 100%. Entonces, esa es la cuenta, ese es Hulk, vamos a hacer las pruebas, es un Tier 3, por lo tanto esto se lo tiene que pasar él relajando. Vamos a ver en qué tiempo se lo hace, lo voy a dejar a sí mismo, porque vuelvo y repito, escala con vida, y ya de por sí ahí tiene que estar bastante roto. A mi gusto, a mi parecer. Entonces vamos a ver qué tal sale esta prueba. Les recuerdo chicos, este video se supone que lo van a ver mañana sábado, cuando se supone que salga, que hagamos directo. No va a haber directo el día de hoy sábado para ustedes, para mi viernes, porque yo en este mismo instante, posiblemente, posiblemente, oh, posiblemente ni siquiera esté en mi casa, no tengo la computadora a mano. Créanme que si pudiera llevarme mi ordenador a donde voy a ir, me lo llevara para hacer el directo desde allá, pero no lo puedo, no puedo estar cargando con eso, porque, bueno, es un ordenador, no voy a andar con eso encima para arriba y para abajo. Entonces, lo lamento mucho, pero ya el martes, sé que ya hay muchas personas que han subido ese contenido, pero yo sin prisa, sin pena y sin prisa, el martes vamos a hacer lo que es tierra de sombras, todo del piso 1 al piso que lleguemos, 35, 36, 37, o sea, hacer todos los pisos para todas las recompensas. Y ya entonces de ahí, el martes siguiente, retornamos con la normalidad de los directos de Galactus y toda la web. El próximo sorteo será anunciado el sábado, y ya, creo que todo está bien. Por cierto, tenemos una nueva outro, aprovecho que ojo le estoy haciendo todo este desmadre para decirlo. Si se fijan, al final del video hay un outro que hizo José Osuna, un saludo para él. También dado que, o sea, quedé de regalarle, si no me equivoco, un alijo o un suministro, lo tengo que dedicar. Una de esas dos. Pero ahí está, los méritos para él. Ya se cerró el tema de hacer cosas para el canal y nada. Si quieres hacer algo para el canal, que salga de ti. Y no esperando nada a cambio, porque no quiero generar esa toxicidad. O sea, no es que sea tóxico lo que hice de sorteos y todo eso, para la intro del canal. Pero tampoco quiero que cada vez que alguien, que se yo, quiera hacer algo por buena onda, quiera algo a cambio. Eso no quiero que sea así. Entonces ya. Ya lo de la outro, que fue lo que dije la última vez, que lo que necesitaba era eso, un outro. Eh... ¿Qué pedo con este meme? ¿Por qué no le baja vida hoy? ¿What? ¿Qué es eso que tiene? Ah, ya se le quitó. Ay, no se le estaba bajando la vida. Madre mía, William. En fin. Eh... En fin, eso del outro y de la intro, eso fue un evento del canal. Un sorteo del canal, que ya pasó. Bueno y repito, si quieren hacer ese y una miniatru, una miniatura, algo, lo que sea, que salga de ustedes. No esperen nada a cambio. Ahora, si yo les ofrezco algo, ya será porque me nació hacerlo. Pero no quiero generar... Lo digo desde ahora porque sé que algunos dirán, bueno... Eh... Quizá en un directo, lo que sea, le den el premio a muchos. Eh... Bueno, más que premio regalo. Pero no estarán competizando. Y... Y... Y quieran luego, entonces, querer algo también. Y que se me acercó, si no quisiera generar ese ambiente. Yo lo hice con muy buena intención. Y sé que también... Con muy buena intención. Y sé que... Ángel Collins, por cierto. Que también tengo la intro del por ahí. Y... El ganador, que fue Onofre también. Y sé que tú lo haces con la mejor intención del mundo. Eso, lo del premio es algo... Un plus. Pero... Eh... Quiero dejar eso claro. Para evitar luego ya malentendido. Y que piensen que... Los staff o algo por el estilo. Nada de eso. Eso fue... Simplemente un evento del canal que ya pasó. No se... No se va a repetir hasta dentro de mucho tiempo. Así que nada. Hulk se pasó esta misión en 2 minutos y 47 segundos. Se lo hubiese pasado mucho antes si no se hubiese puesto ahí... El... El... El Mordog de... De Mamaló. Entonces, es la primera prueba, como siempre. Vamos a Jefe Mundial, que es la segunda prueba. Trataré de no... De no matártelo, bro. Vámonos con Medianoche, que es la... La que yo considero que es la mejor para esto. En su momento lo hicimos en una fase... 32, creo. Pero... La vamos a hacer en la 33. Fase 33... De Medianoche. Yo quisiera, qué sé yo, probarlo en una fase 50, pero... No... No... No tiene más de ahí. Así que vamos a hacerlo así mismo. Una fase 33. Para un Tier 3. Tan... Bien potenciado como está. O sea... Calculen que no está potenciado para... Para daños. O sea, no tiene un 45 de aumento de la clase de Superviano. No, no. Tiene mucha vida. Pero mucha vida. A niveles estratosféricos. Eh... Y eso es lo que vamos a testear. Si con... Todo de vida... El personaje... Se... Hace buen daño. Eso es lo que vamos a probar. Si con... Tener todo lleno de vida... Hace mucho daño. Ahí está. Es una rotación más o menos tonta, pero... Es una rotación que sirve, por así decirlo. Se basa en cortar las habilidades en un momento preciso, cuando ya salgan. Por dentro ahí. Luego tiro esta. Salta. Justo cuando salta, ahí es que tienen que ya cancelarla. Madre mía. Se me fue. No voy a cambiar ni nada, porque sinceramente el personaje se cura. Tiene muchísima vida. Es decir... Con este puedes jugar sin miedo. No te va... No te va a pasar nada. No te vas a morir ni nada por el estilo. Miren como me cayeron los rayos encima y... Ups, se congeló un poco ahí. Perdón. Eh... Es que estoy renderizando otro video, porque tengo que dejar todos los videos listos. Sí. La computadora se peta. Pero ahí está. Fíjense que me cayeron los rayos encima. Y a Hulk dijo... ¿Qué? Eso es todo. Está cuando salta. Ahí se puede cancelar. Y este no sé si se puede cancelar o no, pero yo no lo cancelo hasta que termine de atacar. Y esa de la habilidad del giro es bastante útil. Esa es más o menos una rotación tonta que estoy haciendo, repito. Pero es una bastante útil, porque se le saca el máximo provecho a todas las habilidades. De hecho, la habilidad número 5 se cancela sola prácticamente. Si se fijan... No la voy a cancelar. Él cae. Ya ahí está lista. O sea, tú puedes correr, mover, hacer lo que te dé la gana. Claro. No me voy a quedar parado si veo que me está tirando eso. Y tampoco es. Porque ahí sí se va a morir, obviamente. Pero... Te da bastante seguridad. Porque encima, con la inmunidad romper guardia. Ya el personaje de por sí, si le cae algo encima o lo que sea. Esos ataques morados que por lo general te dejan ahí paralizado. Pues te puedes mover o cambiar el personaje. O lo que sea. Entonces te da bastante seguridad. Duermen un personaje así. Como en el caso de Abominación. Que lo que se le puso fue un CTP de autoridad. Y aún así lo deletearon. Pero luego salió un video por ahí de Lobo. Un saludo para él. En donde Lobo mostró que, bueno, si tienes un buen timing con un personaje. No te lo van a matar. Se lo pasa muy fácil. Digamos que en 2 minutos 55 aproximadamente se lo pasa. Un muy buen tiempo para un personaje que no tiene un CTP de ira, etc. Hubieron pruebas que se hicieron en la beta de mis compañeros con CTP de ira. Y dio mejor resultado que con CTP de regeneración. Aquí el punto es que tiene demasiada, demasiada vida. Una pregunta. No sé si está restringido Hulk. Sí. Lamentablemente está restringido. No podemos hacerle la prueba ahora. La semana pasada cuando hice la review. Sí podíamos probar a Hulk. Pero, pero, pero no me afecta tanto. Porque yo simplemente necesito irme acá a esta pestaña y darle acá. Tan simple como eso. No necesito que sea el día de Hulk o no para hacer la prueba. Pero yo la hice. Que vuelvo y repito. No la van a ver en automático. Así, suelto. Y le gasté incluso una entrada, creo. Y le fue bastante, bastante bien. El problema que tiene es que la máquina se pone a hacer ataques básicos. Y ojalá y no lo haga. Por favor. No. Ok. La máquina se pone a hacer ataques básicos. Ah, como primero ahí. Se pone a hacer ataques básicos y termina muriendo. Miren toda la vida que se curó de un golpe. Eh. Increíble. Pero el problema es que no utiliza. Miren cómo se puso. Ahí se congeló el personaje y se puso a tirar. Quieren tirar ataque básico. ¿Por qué? Hulk. 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 Hulk es una. Es una. Mira también. O sea. GG. No sé por qué se ponen a tirar ataques básicos. Bueno. Vamos a hacer una prueba manual. Porque sinceramente la máquina como se habrán dado cuenta. Eh. Perdón. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. algo por lo menos. Porque sinceramente. Uy. Es que este. Es. Es. Este. Este men. Ya saben. Aléjense de los. Silver Surfer. Esta. Es buena. Para. Para. Para esto. Pero. Este men. Sin atacar. Te mata. Así no se vale. Así no se vale. Vamos a ver. Si se encuentra un oponente. Que no tenga. No tenga eso. Cosa que veo. Sumamente difícil. Alguien que no. Que no tenga. Silver Surfer. Bueno. Este no tiene. Silver Surfer. Tiene. Atena. Al. Strange. Este. Pero. Prefiero. Que me congelen. Y ver. Cuanto aguante. El personaje. A que el mismo personaje. Se mate. El mismo. Porque ese es. El inconveniente. Que. Silver Surfer. No lo está matando. Se está matando. El solo. Ahora ven. Vamos a ver. Vieron. Dos. Golpes. Y se cargó. A. Strange. Pero. Obviamente. En ese sentido. Un poquito de decepción. Te puede servir. Para conquista. O ya de por si. Si. Eres un fanático. A muerte. Del pvp. Esta está muy buena. Para pvp. Esta está muy buena. Yo porque. Me puse. A relajar. El personaje. Está bastante. Bastante. Bien. Para cualquier modalidad. De juego. Que utilices. Vamos a probarlo. En molde. Incluso. Tiene ventaja. Porque es de tipo. Velocidad. Vamos a ver. Así. Con esa. Con esa. Y donde. Esta abominación. Yo soy. Yo soy medio. Segatón. Eso. Me lo perdonan. Lo que. No me conocen. Sabrán. Que yo estoy. Un poquito. Ciego. En el sentido. De que. No veo. A los personajes. Aquí está. Y. Pau. Aquí le da. A este. Ataque físico. Ignorar defensa. El tela de esquiva. El de vida. Más vida. Todavía. Y todas las. Defensas. Está súper. Mamadísimo. Wow. Lástima. Verdad. Vamos a ponerlos. A la pública. Para ver. Quién entra. E ir con cualquier. Persona. Que entre. Vamos a ver. Esta prueba. Me da curiosidad. Saber cómo va a salir. El molde. Creo que va a ser. Una prueba. Que voy a añadir. A las revisiones. De los personajes. Etcétera. Pero si el personaje. Tiene un tier 3. O un 2.5. A menos que sea. Un nivel 60. Pero muy. Muy bueno. Eh. Así sí. Pero si es. Por ejemplo. Que ya habrán visto. A. A Broly. Bueno. No han visto a Broly. Todavía. Pero. Es un soporte. Por ejemplo. La Chi Hulk. Y ponerte con Chi Hulk. A tratar de matar. Al molde. Pues. Como que está un poquito. Hardcore. Por favor. Por favor. Te voy a dar. 5. 4. 3. 2. 1. Fuiste. Que entre otro. Por favor. Ahí entró otro. Por favor. Rápido. 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 Eso. Ahí vamos a ver. Qué tal está. Ok. En teoría deberíamos hacer un buen daño porque está de la clase velocidad. Pero vamos a ver qué tal está. Le voy a tener el daño para que tengan una idea de cuánto está haciendo el personaje. Salta, cancela. Bueno, yo prefiero tirar la 3, la 5 y la 4. 3, 5, 4. Cuando tira el manoplazo ahí tira entonces la 5. Cuando cae, ahí tira la 4. Y así sucesivamente. Entonces vamos de nuevo. Tira el manoplazo. Cae, 4. Así sucesivamente. Vamos a ir, pao. Vamos a tirar la habilidad número 5. Cae, 4. Miren el daño tan bestial que estamos haciendo sin tener ira ni CTP ni nada. O sea, estamos contra una Jean Grey que está bastante bien potenciada porque tiene un 45% aumento del daño y aún así le estamos ganando. Claro, tenemos la clase, o sea, tenemos la ventaja del tipo, pero no importa. O sea, es una Jean Grey. O sea, cuando Hulk, en su pinche vida, pensaba ganarle en algo a Jean Grey en este principio. Nunca. Tenemos la habilidad del tier 3. Me mató Jean Grey. Pinche Jean Grey. Voy a repetirlo porque no puedo estar ahí. Bien, ya retornamos. Por fin se llenó. No se llenó como quisiera de personajes super rotos ni nada, pero por lo menos vamos a ver el daño que hace el personaje nuevamente. Con la 3, con la 5, con la 4, con la 4, con la 4. Claro, con la 3, hasta ahí. Por lo menos me imagino que no me van a matar a esos personajes. O sea, mis aliados no me van a matar. La otra prueba quedó muy bien en un sentido porque por lo menos se notó el daño del personaje en frente de una Jean Grey, por ejemplo. Bueno, eran dos Jean Grey. Una mejor que la otra, pero eran dos Jean Grey. Y. La habilidad número 5, cancelo, el tier 3 de potencia, cancelo, la 4. Y ahí está. Miren el daño que hace este personaje sin ningún CTP de ira, ni energía, ni nada. Quítate, quítate. Me dejó preso. Ahí lo esquivó. Hasta buena esquiva, tío. Volvemos a lo mismo. Tira el chiquitazo, salto. Ahí cae, tiro la 4. Cuando va, tiro el tiro la 3. Y me voy a pasar el potenciador. Otra vez tiro la 3. 5. Cae. 4. Ahí está. Le sale lo del escudo de vida que le da la entrada de la cicada de la densidad, lo cual está muy bueno. Le recomiendo mucho ponerle la entrada de la densidad a Hulk. Le voy a tirar esto. Celo, el tier 3. Y ahí miren todo el daño que le hace al muerto. Muy, muy, muy hardcore. Voy a quitar esto para estar un poquito más cómodo. Ahí está. Ya no es necesario verlo. O sea, el daño, la diferencia de daño es gestial. Voy a dejarlo en ese caso. Si alguien nos hay que ir a verlo, algo correcto. Tira el tier 3. Esta cuando explota se suelta. Lo único que se está yendo demasiado. Ya me está tocando los huevos. 3. Pao. La 5. Cae. La 4. Piso. El tier 3 ahora potenciado. La 4. 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 Ahí está. Listo. Bueno. Se nota que el personaje hace muchísimo daño. Aguanta muchísimo. Tiene muchísima vida. Bueno. El personaje. Se podría decir que es un personaje muy, muy, muy completo. Así que a esta decisión suya si quieren subirlo a tier 3. Ya vimos la review del uniforme. Lo que le da. Lo que no le da. Ya les dije si tienen el den game. Y no sé. Y quieren mejorar aún más el personaje. Vale mucho la pena comprarlo. Aunque tengan el den game. Y si no lo tienen. Con muchísimo más razón. Así que cómprense el traje. Porque vale mucho, mucho, mucho la pena. De verdad. Le da un cambio total al personaje. Y si lo vas a subir a tier 3. Entonces que tu. Ups. Que tu meta. ¿Verdad? Sea que el personaje tenga la mayor cantidad de vida posible. Como este. Que sinceramente. Mil gracias a Karma. Porque está muy, muy roto. No, este no. Este. Este. Está muy, muy roto. 125.000 de vida. Claro. Eso sin. Sin todo esto. No lo tendría. Obviamente. O sea. Esta es tu meta. Si tú quieres que tu Hulk. Sea igual. Está igual de mamalón. Tienes que tenerlo así. Y vieron que a Strange. Por ejemplo. Lo deleteó de un golpe. Pero ya bueno. Jim Gray es Jim Gray. Así que nada chicos. Espero les haya gustado esta. Review. De tier 3 de Hulk. Y ya saben. Pronto. Regresaremos con más directos. Y más. Videos. Y más de todo. Falta todavía el de Cho. El de Amadeus Cho. Es el último llamado que haré. Antes de todo. Si tú lo tienes. Y ya repito. Lo tienes en tier 2. No necesariamente en tier 2.5. Lo tienes que hacer a nivel 60. O 70. Y le tienes el uniforme. No sé. En heroico. En legendario. Pues por favor. Escríbeme. Para hacerle una muy, muy bella review. Así que nada. Ahora me voy despidiendo de ustedes. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí. Deja tu like. Suscríbete al canal. Si no lo has hecho. Si no lo has hecho. Si no lo has hecho. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!